Hola, me complace presentaros mi despacho jurídico. Soy Hermenegilda García y soy tu abogada de confianza. Soy abogada con más de 16 años de experiencia y además también soy mediadora del centro de mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Esto quiere decir que, tras escucharte, voy a intentar darte la mejor solución tanto judicial o extrajudicial que se adecue a tus circunstancias y a tus preocupaciones. A lo largo de todos los años de experiencia nos hemos ido especializando en Derecho Civil, en Derecho de Familia y en Derecho Penal, con una mención muy especial a la violencia de género. Te voy a escuchar, te voy a acompañar y voy a darte la mejor defensa de tus intereses. En referencia a la mediación, podemos decir que es un procedimiento extrajudicial en que vamos a intentar hablar, escuchar, expresar nuestras preocupaciones y llegar a un punto intermedio. Esto nos va a acortar los tiempos de resolución, va a ser un procedimiento mucho más económico y más satisfactorio. Un tema muy importante en nuestro despacho son los asuntos de familia, por su especial relevancia y sentimiento. Sabemos que son asuntos delicados. Te vamos a escuchar y vamos a darte una solución adaptada a tus circunstancias, a tus necesidades. No te preocupes, te vamos a acompañar y vamos a resolverlo de la mejor manera posible. Si nos necesitas y quieres nuestro asesoramiento, no lo dudes. Contacta con nosotros o visítanos en la calle Pintor Rivera, número 2, de Massamagreb, en Valencia. O bien, visita nuestra página web abogadasdeconfianza.com. No lo dudes, nuestra confianza es tu seguridad.